Los tradicionales aguilanderos regresan un año más en épocas navideñas. Este año se reunirán en el undécimo encuentro de aguilanderos que se celebrará en la jineta este fin de semana. Estamos muy orgullosos, como decía, de conservar esta tradición. Como saben, antiguamente, en la mayoría de los municipios, por lo menos en el mío, cuando eras niño siempre salías por las calles cantando villancicos, y vas de puerta en puerta pidiendo un donativo o que te sacaran un polvorón. Un día que comenzará con un gratificante desayuno en la Casa de la Cultura para coger fuerzas y, sobre todo, entrar en calor. Los aguilanderos recorrerán todo el pueblo y visitarán algunas de las casas, además de la residencia de ancianos. Durante prácticamente todo el día van a hacer las delicias de tocar, cantar, bailar, por todas las calles del municipio. Va a empezar a las 11 de la mañana, van a llegar las cuadrillas a la Casa de la Cultura, se les va a ofrecer un chocolate calentito y algo dulce para que entren en calor, porque si el domingo hace los días que están haciendo esta semana, va a ser un poco duro. Ya por la tarde, a las 4 y media, en la Casa de la Cultura, que es el antiguo cine Lope de Vega, se van a reunir de nuevo las cuadrillas para ya actuar en el escenario. Allí, pues igualmente, ya más calentitos, podremos disfrutar de sus cantes, sus bailes y con su música. Una tradición muy arraigada en nuestra provincia y de la que podrán disfrutar este domingo en las calles de la Gineta. Y si sabe tocar y bailar manchegas, podrá incluso sumarse a la fiesta. ¡Gracias!